Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un mod bien pero bien chevere, verán que este mod es el mejor que haya encontrado ya lo verán ajajaja, xd, el link lo dejaré en la descripción del video xd. Una vez descargado, les saldrá un archivo unrar, lo extraerán y quedará este archivo, le dan clic derecho y clic en extraer aje, después quedará este archivo vpk. Abren disco local ceo como se llame xd, archivos de programa, abren la carpeta de su led 4 de a2, después otra carpeta led 4 de a2 y la carpeta addons ajajaja a xd. Cogen el archivo y lo ponen dentro de esa carpeta xd, xd ajajaja xd. Y ya estará listo, verán que con este mod no necesitarán poner cheas para munición infinita, no clic que es para volar ajajaja xd, 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 mierda, me duele un poco la cabeza ajajaja, xd, 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 xd. Y ya estará listo, xd, 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 x Ya estamos otra vez. ¿Les parece que sigamos? Ya estamos otra vez. Va, es la hora. ¡Fuerpo a tierra! 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 ¡Eh, que duele! ¡Eh, que duele! ¡Eh, que duele!